¿Qué es el negocio rentable? Tengo utilidad, o sea que el precio sea menor al costo. Lo vamos a trabajar en un momento con la parte de Excel. Pero el cliente, ¿el cliente qué desea? El cliente también quiere ganar. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que lo que tú le ofreces, que se le llama el valor, es mayor al precio que está pagando. Y vamos otra vez a definir. Precio es el monto que... ¿Mónica, Mónica, no? No, que Jessica le está cobrando al cliente. Por ejemplo, justo ya trajo los últimos iPhone 7. Y le está cobrando 3.500 soles por el iPhone. Ese es el precio. El valor es lo que la gente está dispuesta a pagar. ¿Es cierto? Entonces, mucha gente dirá, 3.500 soles por un iPhone. Mónica, ¿no? Pero Jessica... Sí, no Jessica, ¿no? Ella, como le gusta la tecnología, se conoce páginas, foros, donde hay gente que sí realmente tiene la plata y le gusta. Y se ha dado cuenta que los más escasos son los iPhone, los de color negro, que son brillosos, que no hay en una parte. Pero ella, de manera ya preventiva, ella hizo compras en Estados Unidos hace dos meses atrás, o por ese mes atrás, hizo la preventa. Y sabe dónde ubicar a sus clientes. Entonces, ella, inclusive, le puede costar a ella, de repente, digamos, 2.800 soles. Le puede vender al cliente a 3.500 soles. Pero para ese cliente que le gusta la última tecnología, está dispuesta a pagar, inclusive, hasta 4.000 soles. Ya sea por estatus, ya sea por lo que fuera. Pero ella, como conoce el mercado, sabe dónde ubicarlos. Sabe qué canal utilizar para conseguirlos. Y si no me creen, entren a la página de Linio y vean a cuándo están vendiendo los celulares los iPhone. Están, inclusive, hasta 5.000 soles. Y lo están comprando porque tengo un cliente que trae celulares de Estados Unidos bajo una técnica media particular y las vende por Linio. Y me dice que la gente paga 5.000 soles por el celular. ¿Qué puede decir si le sale menos que comprar en Claro o en otro lugar? En realidad, le sale un poquito, no, le sale más caro, ahorita por la novedad. Pero sabe cuál es su target. Gente que gana bien, que sobran la plata entre comidas y que a su momento está en la tecnología. Y quieren ser los primeros en que saquen su celular. ¿Y eso qué es? Es el nuevo iPhone 7. Entonces, hay gente que paga por eso. Yo si pudiera plata, pagaría por eso, pero no me encanta todavía. Entonces, lo que trata un poquito de decir este autor es de que si vamos a hacer un negocio y como vamos a estar en el proceso de aprendizaje y todavía al inicio no va a haber mucha plata, tenemos que tener un objetivo mayor al monetario inicial. Sino, básicamente, es tener empatía con el cliente, conocer al cliente, ver lo que él quiere, generar en otras palabras valor. Como consecuencia, al final, tú vas a hacer plata. Pero no es una cosa necesariamente inmediata. Si no tienes pasión por lo que haces, no tienes pasión por tus clientes, no entiendes a tus clientes, cuando hay algún problema, cuando un cargamento no llegue de importación, cuando algún dote se malogre, cuando tengas una caída, que vas a tener varias en tu negocio, ¿qué vas a hacer? Vas a tirar la toalla. Y un emprendedor, y ustedes me imagino que lo saben mejor que yo, es así, crece, pero tiene ciertas caídas. Entonces, son esos cinco elementos que vamos a trabajar el día de hoy. No voy a repetir y empezamos una vez con el modelo Canvas. Entonces, recapitulando, vamos a trabajar el modelo Canvas. El modelo Canvas es muy rápido, muy dinámico para probar un producto. Para crear el producto tenemos que usar la metodología Design Thinking, ¿correcto? Tenemos que entender que tenemos que ir a la calle a probar el producto. No podemos quedarnos en esta zona de confort. Eric Reyes nos dice, ok, pero no hagas una empresa tan grande tampoco. Si estamos en la parte de aprendizaje, pagamos costos variables. Usemos el Lean Startup. Y Eric Reyes te dice, si no haces algo que te gusta, no lo haces por pasión, puedes hacerlo, pero cuando llegan baches, de repente haces animar. Entonces, elige un negocio en el cual tú realmente sientas pasión por lo que estás ofreciendo. Entonces, son cinco elementos que ahora se trabajan en el tema de emprendimiento. Sí. Yo soy docente, he trabajado en distintas universidades y en la academia. Es decir, la necesidad de los estudiantes, por el aspecto de la creación, que tienen muchas falencias. En ese sentido, yo puedo decir que he abarcado la primera etapa de conocer las necesidades de los estudiantes. No necesariamente, porque, o sea, tú has encontrado, vamos a ponerlo por acá, ¿no? Yo soy economista, por ejemplo, de profesión. Y cuando acabé la universidad, como la mayoría de mis compañeros, éramos buenos en números, pero éramos pésimos redactando. Porque simplemente todos los exámenes estaban basados en números, estaban basados en análisis, en lógica matemática, estadística. Pero no en la parte de redacción. Cuando empezamos a trabajar, empezamos a enviar correos a empresas, la mala redacción te juega muchas malas pasadas, ¿no? El cliente no está bien informado, no traes respeto con los proveedores, tu jefe piensa que no sabes expresarte bien, y ahí te das cuenta que es una falencia. Pero, ¿cuándo? Después, ¿no? Entonces, si tú vas a atacar a tus estudiantes, ahora que son estudiantes, para ellos no es ninguna frustración todavía, no saber ni inscribir. Porque la universidad te gradúa siendo malo redactando. Yo me consideraba malo redactando y me gradué. Y en un buen puesto. ¿Por qué? Porque solamente se fijaron en la parte numérica. Me pasaron, digamos, ¿no? Pero si tú en ese momento dices, ¿cómo hago yo para hacerles entender de que eso en realidad les puede traer una frustración futura? Entonces, de repente, haciendo un coaching, voy a poner un ejemplo, ¿no? En la universidad, una vez cada ciclo, en el cual le explicas los requerimientos que quieren los empleadores de las empresas grandes o las expectativas que requieren de sus nuevos colaboradores. Y de repente hablas con tus amigos, algunos gerentes, que vayan, reúnes a 300 estudiantes y ellos le dicen todas las cosas que están mal cuando uno redacta justamente de manera deficiente. Entonces, yo que estoy estudiante, en mi zona de confort, digo, uy. Entonces, cuando trabaja y no sepa escribir, vaca, come, chica, be, grande, come esta cosa, entonces, no. Se le está generando necesidad al cliente. Y en ese momento dices, por si acaso hay un curso, ¿no? De aprender a escribir, ¿no? Otra vez. Y te apuesto que la mayoría se van a matricular. Entonces, no es tan fácil la realidad, ¿no? Porque tú recuerda, tú y yo estamos en una etapa que ya hemos salido a la universidad. Ellos todavía están en el mundo Pokémon, ¿no? Entonces, no necesariamente saben. Bien, ¿alguna pregunta en general antes de empezar el modelo Canvas? ¿Alguna consulta por ahí? Sí. Sí, hablamos de que hay que estar interesada en el cliente, ¿cuál es más importante? ¿Lo que el cliente le gusta, lo que el cliente quiere o lo que necesita? Depende en realidad. Por ejemplo, a veces tú buscas, por ejemplo, si yo traigo tecnología, cualquiera puede usar un celular simple, en realidad, de 200 soles es suficiente. Pero, de repente, alguien quiere tener, pues, el video con 4K y otras cosas más. Entonces, estamos buscando justamente alegrías. O, de repente, hay otro mercado, ¿no? De niños que realmente no, la luz les afecta. Tienen, son, ¿cómo se llama? Cuando hace fotos sensibles. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, un tema de frustración. Y la mamá piensa de que el niño es un vaguito porque no tiene actos. Simplemente es que pasa que se cansa mucho con la luz. Entonces, es otra necesidad, ¿no? Y la otra es, eso en realidad está mal traducido, pero es usos, practicidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ella, le tienen que decir a los estudiantes que eso es útil. O sea, un colaborador que sepa leer y escribir bien es mucho mejor que otro que no lo sepa de lejos, a pesar de que otro sea un monstruo en matemática, ¿no? Entonces, tú tienes que identificar, pueden ser, algunos quieren una cosa, otros quieren otra cosa, ¿no? Es más, los que innovan, los que innovan así, los que llegan más lejos todavía, son los que inclusive crean cosas, necesidades que ni siquiera los clientes pensaban que eran necesarias. Por ejemplo, cuando hicieron los celulares, ¿para qué servía? Para comunicarse. Y ahora es una de las cosas por las cuales compras. Yo me acuerdo cuando hicieron los celulares, costaban, bueno, los darios costaban carísimos, ¿no? Pero cuando ya se iba a democratizar los noventas, costaban como 100 dólares, más o menos, 120. Ahora, ¿cuánto cuestan? 400, 500 dólares. ¿Por qué supuestamente, si ya pasaron más de 10 o 15 años, el producto no bajó de precio? Porque, así es, porque Steve Jobs y otros grandes innovadores, descubrieron nuevas necesidades, ¿no? Entonces, yo estaba tranquilo con mis botones y alguien me dijo de que podía hacer esto, ¿no? Entonces, y cambió, ¿no? Entonces, inclusive los grandes innovadores, los grandes emprendedores son los que crean nuevas necesidades. Entonces, no estaban, ¿no? Microondas, por ejemplo. Cuando crecieron las microondas, muchos científicos hace decenas de años, cientos de años, no, hace 150 creo que ya, sabían cómo funcionaban las microondas. Pero no le tenían el uso. Hasta que alguien se le ocurrió, oye, pero si quiero calentar mi comida más rápido, funciona. Entonces, ahí está justamente la... La gente decía, pero, ¿por qué quiero calentar mi comida en un minuto si puedo calentarlo en 10? ¿Cuál es la diferencia entre 10 minutos? Entonces, un montón, en el mundo moderno, la gente pues quiere comer más rápido. Pero esa necesidad, que ahora parece agobia, hace años simplemente no lo era. En fin, entonces vamos un poquito a... Ahora sí, entonces vamos con el tema del canvas. Bien. Entonces, número uno. Para todos los que quieran trabajar el canvas, me tienen que preguntar dónde y dónde lo descargo, ¿no? Entonces, vamos a la página de MEP. Yo les voy a poner este enlace, es MEP.p Intranet Virtual. Correcto. Y una vez que, si quieren copiarlo, no tiene contraseña, MEP.p Intranet Virtual. Igual se lo voy a pasar por correo el lunes. ¿Cómo? Ahí está el modelo canvas en Excel. Aquí la vamos a trabajar. MEP.p, la chita en virtual. Entonces, vamos por aquí y buscamos ideas. La carpet ideas. Y en la carpet ideas está... Bueno, ahorita tengo un... Este es mi... No se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Están haciendo ahorita unos arreglos, pero en la carpet ideas... Siendo que ahorita tengo un... Ahí está, ahí salió. En la carpet ideas justamente están los modelos canvas, que justamente estábamos conversando, y Lean Startup. Y algunas metodologías que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, para trabajar. Edwin, y aparte del Excel, ¿qué otras maneras? Lo podemos hacer en un cuaderno. Lo podemos hacer en una pizarra. ¿Cuál es el enlace MEP? MEP.p, te lo voy a poner. Es internet virtual. Y de ahí simplemente ideas. Justamente el tema de la clase, ¿no? Entonces, una vez que estamos ahí, hay gente que me dice... Edwin, pero... ¿Y habrá otra manera más tecnológica, de repente, de trabajar o no sé? Sí. Muchos de mis alumnos, inclusive, lo utilizan en este programa que es gratuito. Se llama, como es el modelo canvas, ¿no? Canvas es lienzo en español. Cambanizer, ¿no? El hacedor de lienzos. Esta página es gratis. Y te permite justamente hacer un modelo canvas en línea. Para que es útil en realidad, por si quieres trabajar en equipo, pasan la contraseña de tu equipo y entre todos van casi todos diferentes cambios. Es como tener una suerte de Excel compartido. ¿Para qué sirve? O sea, tú entras a Cameranizer, ¿no? Creas un canvas. Imagínate que el negocio es entre tú y tres amigos más. Entonces, entras aquí al canvas, creas una cuenta. Y en línea, vas poniendo cada una de las partes del canvas. Con tu cuenta que has creado, la compartes con tus socios. Y entre todos pueden enviar el canvas, cada uno en sus casas y pueden modificar. Ese es para los que quieren trabajar en grupo, digamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!